¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buena noche. El Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y en esta ocasión, las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azul al Real Esteli. En partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, el equipo de la América juega en el Estadio Azul. Esto amigos, ya que la cancha del Estadio Azteca está muy dañada por un concierto que hubo. Pero bueno, el equipo de la América buscará aprovechar su condición de local para tratar de darle la vuelta al barcador y vencer al Real Esteli. Así es señores, los dirigidos por Yardine, como recordaremos, la semana pasada vienen de visitar al Real Esteli en Nicaragua. En esa ocasión, al América no le fue nada bien, ya que terminaron por perder, terminaron por caer dos goles a uno. Señores, señores, Quiñones anutó un gol en el último minuto, en el minuto 90. Y así, lograron conseguir este gol de visitante. Que mucho ojo, este gol puede significar bastante para conseguir el pase hasta los octavos de final. Pero bueno, esperemos que el día de hoy las águilas reviertan el marcador, ya que necesitan ganar por dos goles y no recibir ninguno si es que quieren avanzar hasta los octavos de final. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de la América y el Real Esteli lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Así que si tú cuentas con este canal, ya sea en Megacable que viene siendo el canal 305, que por ende viene siendo el canal de Fox Sports 2. Por ahí podrás estar viendo este partidazo. Mientras que en Estados Unidos, mucho ojo que si tú vives en Estados Unidos, este partido tú lo podrás ver por el canal de TuDN. Estos partidos de la CONCACAF son transmitidos por el canal de TuDN si te encuentras en los Estados Unidos.